Como es habitual en estas fechas, las fiestas tradicionales empiezan a acaparar la atención de personas, comerciantes y turistas. Tal es el caso de los barriletes de Zumpango en Chimaltenango, los cuales se elevan al cielo desde los 3 hasta los 22 metros de diámetro. Public News viajó hasta la tierra de esta colorida tradición en la que las autoridades narraron cuál es el origen del evento. Gilberto Cajbón, concejal segundo y presidente del Comité de Barriletes Gigantes, narró que hace mucho tiempo hubo un año en el que surgieron problemas en el cementerio de esa localidad, por lo que pobladores preocupados preguntaron a los abuelos qué debían hacer. Ellos les indicaron construir un barrilete gigante que al elevarse ahuyentaría a los malos espíritus con el sonido. Años después y cada 31 de octubre, los pobladores se reúnen en el cementerio para construirlos y realizan un concurso por su tamaño, diseño y colores. Cajbón indicó que el festival, que también incluye comida y actividades de convivencia familiar, fomenta educación y formación en los jóvenes ante los hechos de violencia que se viven en el país. Para este año, se esperan alrededor de 250 mil visitantes. Hago la cordial invitación para que nos visiten acá en Zumpango, a todas las personas que aún no conocen lo que es la tradición de los barriletes gigantes acá de Zumpango. Hacerles la invitación para que nos visite y acá nosotros estamos con los brazos abiertos para esperarlos en nombre del comité de barriletes gigantes de Zumpango y en nombre de la municipalidad. Les estamos haciendo la cordial invitación para que vengan y acá no se van a arrepentir de participar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.